Mister, gracias por nada, esta es la parte 1, absolutamente nada, América quedó eliminado hoy en Bogotá en tierra de quinta categoría, perdió en techo, dos goles por uno, ratificando el América de hoy, que es el peor América de los últimos 24 años, y se lo digo yo, que he visto este equipo desde 1997, en el cubrimiento periodístico en la parte deportiva, que pobre equipo, ni siquiera el América de 2011, que se fue a la B, jugaba tan mal, ni tan siquiera el equipo del ascenso, que estuvo 5 años, en el infierno de la primera B, ni siquiera el América del 2018 con Pedrito de Portugal, era tan desacertado y desaguisado en la América de hoy, responsable el Mister, el sepulturero, que ya se va, y que no le deja absolutamente nada a este América, que del bicampeón solamente queda el recuerdo, y si, es un sepulturero, porque enterró el equipo en la Suramericana, en la Copa, en la Superliga, y hoy en la Liga, que pobreza absoluta, y lo de hoy es más triste, el equipo en 10 minutos, América, ya estaba perdiendo dos goles por cero, con el pequeño seguro de equidad, que hace rato estaba eliminado, y se demoró 25 minutos, Osorio y Pompilio, para ver que América era un desastre, sacar a Ortiz, meter el Bimosjera, y armar una defensa con 4, y tratar de hacer algo decente en la ciudad de Bogotá, Todas las semanas se la dijo, Mister no juegue con defensa de 3, y lo hizo, terco, nadando siempre contra la corriente, 3-4-3, y el equipo un desastre, y ya, cuando quiso componer la figura, el tiempo había pasado, y no había absolutamente nada que hacer, Mister, gracias por nada, enterró el equipo, y demuestra, ratifica hoy, que este es el peor América, de los últimos 24 años. Mister, gracias, por nada, parte 2, América hoy ha quedado eliminado, ratificando que es el peor América, de los últimos 24 años, con un técnico que vino, como su culturero, y enterró el equipo, lo dejó eliminado absolutamente de todo, Y Pompilio, eso no es de presentar excusas, ni es momento de analizar, este pobre América, este pobre diablo, no necesita, ni resiste, ningún tipo de análisis, y si ustedes, hoy, Pompilio y Osorio, tienen carácter, renuncian, dan un paso al costado, y le entregan la América a Gerson González, que como técnico encargado, es quien debe dirigir, los últimos 2 partidos, que quedan, solamente por cumplir calendario, de local con pasto, y en el cierre, en la parte final de visita, frente al Deportivo Pereira, que mala América este semestre, un proyecto deportivo, a 2 años, que abortó, en tan solo 4 meses, malos refuerzos, donde solamente por ahí, de manera pequeña, se destacaron Deiner, y la Rengulo, trajeron un camión con jugadores de leones, que el técnico poco utilizó, y no fue, y trascendental, influyente en el campeonato, malos refuerzos, malas decisiones, no se potenciaron las divisiones menores, negocios que América quería hacer a nivel internacional, con Andrade, con Ortiz, con Batalla, todo se derrumbó, como dice la canción, absolutamente nada, mostrando y ratificando, que este pobre América de hoy, es el peor, de los últimos 24 años, quien lo creyera, con un técnico mundialista, como el míster Juan Carlos Osorio, pero míster, no me hable en tercer idioma, no venga a enredar, que en esta plaza, conocemos de fútbol, usted estudió el fútbol, pero aquí también tenemos conocimiento, de lo que es el balompié, y este es un pequeño equipo, mal dirigido, mal estructurado, con muchos problemas al interior, y esos problemas internos, se veían reflejados en cancha, y así, quedó ratificado hoy, en la ciudad de Bogotá, con este entierro de quinta categoría, míster, chao, y gracias, por nada.